Si necesitas escuchar y amar De amor Del ritmo cósmico De la vida El movimiento Creador Por si necesitas Alguien para construir Ando un poco más digno que sobrevivir Llámame, llámame, llámame Y te daré Un niño de amor y luz Y te protegeré Yo creo en ti Pon tu fe sobre mí Serás la sabia nueva Serás mi voz Al gritar En mi interior Al conversar Serás Mi compañera Música 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 Algo un poco más digno que sobrevivir Llámame, llámame, llámame y te daré Un niño de amor y luz y te protegeré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré Un niño de amor y luz y te daré